Gracias, gracias, buenas noches ¿Qué tal? Esto es Cubadis Estamos realmente Muy contentos de estar en el contenido rock 2 Ya no quedan mitos Es bueno sentir que ya no estoy tan loco Y que tomo el tren en el que viaja a nosotros Ya no estoy en ruinas, no siento espinas Pago mi boleto, pago a los demás 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 Si no, ya no quedan mitos, ni de mi viejo disco, escucha la mentira y la verdad. Soy en ruinas con su esquina, mi boleto junto a los demás, ya no sepan cosas ser más difíciles. Ya no quedan malos porque lo hicimos, ya no quedan mitos, ni de mi viejo disco, escucha la mentira y la verdad. Ya no quedan mitos, ni solo viendo el grito, porque es la oscureza realidad. Ya no quedan mitos, ni de mi viejo disco, ya no quedan mitos, ni de mi viejo disco, escucha la mentira y la verdad. Ya no quedan mitos, ni de mi viejo disco, escucha la mentira y la verdad. Ya no quedan mitos, ni de mi viejo disco, escucha la mentira y la verdad. Ya no quedan mitos, ni de mi viejo disco, solo viendo el grito, porque es la oscureza realidad. ¡Gracias!